¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ah, es el último día de fiesta. Y platiquen ahorita qué es lo que se va a llevar a cabo el día de hoy. Pues hoy se presenta la campada de toro, posteriormente la daza a pie aquí del rancho, la encada, la daza de caballitos. Y la entrega de cuentas a todas las personas que cooperaron, que donaron alguna comida, algún refresco, algún agradecimiento para cada uno de ustedes. Las personas que me apoyaron en estos cuatro años de estar al frente de esta celebración tan linda y apasional que es para nuestra comunidad, ya que todos durante el transcurso del año, una cosa por otra, siempre estamos pidiendo, agradeciendo y prometiendo favores, o prometiendo alguna manda por algún favor que nos realiza nuestra Santa Cruz bendita. Yo la venero mucho porque desde muy, muy, muy pequeño me enseñaron, me inculcaron a bailarle, a adorarla y a saberle pedir con el corazón para un día que estemos con una necesidad de enfermedad, de problemas familiares, de cualquier otra cosa. Siempre estar unido a nuestra creencia, que es nuestra religión, a cualquier santito. Nosotros somos libres de creer en cualquier santo, siempre y cuando lo adoremos con pasión y que le sepanos agradecer los favores que le pedimos siempre. ¡Gracias! 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 Pues fueron tantas mis oraciones, fue tanto mi sentimiento de dolor pidiéndoles una señal, una razón de porque y donde estaba mi familia! La primera noticia que tuve fue negativa para mí, para lo que yo esperaba. Dudé, dudé de la voluntad de Dios y y me resigné. Fueron en cuestión de unos minutos cuando la noticia que esperaba, la mejor noticia que yo deseaba y que anhelaba escuchar se concedió y fue cuando yo dudé y prometí esta manda para el arrepentimiento de lo que yo había sentido en ese momento, sentí el amor de Dios hacia mí, hacia mi familia y esa es una razón muy fuerte para hacer una manda de este tipo porque yo reí una y otra y otra vez lo que sufrió mi Padre Dios Jesucristo en la cruz para salvarnos, para librarnos del pecado, para gozar del reino de Dios en el cielo. Por ese motivo fue que yo pagué ayer la manda a una hora para mí era considerable para no afectar a los niños, a las personas con sentimientos, creo yo, vulnerables y fue una hora para mí considerable y por eso invité a la gente que me acompañara en este recorrido para demostrarles un poquito de lo que es el amor de Dios hacia nosotros, que nunca debemos de dudar de Él, que el día que le hablamos con el corazón y que seamos sinceramente honestos con Él y Él siempre nos va a escuchar y le agradezco a cada una persona que me haya acompañado, yo sé que voy a tener algún comentario negativo, otro positivo, pero esto fue una manda y una manda se tiene que respetar y se tiene que cumplir como se promete. De esta manera yo lo hice y así cumplí yo mi promesa, porque todo el día fue pensar en eso, mis lágrimas no se contenían, salían solas sin motivo o por el pensamiento yo de ya se viene la hora ya se acerca el momento y sentía mucho dolor, sentía miedo, a la hora que el padrecito me dio su bendición al terminar la misa, sentí una paz, una tranquilidad, sentí, para mí sentí la presencia de Dios aquí cerquita de mí y sentí que Él me iba a acompañar, que la Virgen de la Virgen María así como sufrió, yo sabía que mi madre me iba a acompañar y sé que iba a sufrir por lo que iba a pasar yo y le supliqué y le pedí con todo mi corazón que mi madre fuera fuerte y mis padres fueran fuertes para que me acompañaran y gracias a Dios lo cumplimos, sé que mi mamá sufrió al verme así, pero creo que ha de ver, creo que comprendió la magnitud, la magnitud de mi promesa y la magnitud de la importancia que tiene mi familia para mí. Azucena, compañera mía, madre de mi niño, madre de mi bebé que viene bien en camino, te agradezco por haber sido tan fuerte, sé que tú también pasaste una penitencia igual, sé que tú pasaste horas o más tiempo que yo de rodillas y que mi niño pasó esa penitencia también contigo, mija, y mi hijo nunca le dio a ver pasar ese momento contigo por ver si yo hubo un descuidado con ustedes, nunca debí descuidarnos tanto, nunca debí llegar a eso, pero tal vez fue para comprender el amor de Dios hacia mí y para yo comprender el amor hacia ustedes también, para desear estar siempre con ustedes y nunca desampararlos y nunca dejarlos otra vez en la misma situación. Gracias amor por ser fuerte y a mi niño por ser un ángel, por ser un guía para mí y para ti y sea la unión de nuestro matrimonio que próximamente, si Dios quiere, como te lo prometí y te lo dije, nos estaremos cazando para estar íntimamente con Dios, para nunca retirarnos de nuestra religión y estar con nuestros hijos. Le prometí a mi niño que se lo iba a acercar a él y quiero que sea limpio, que sea limpio este este acercamiento a él, que nosotros estemos ya no en el pecado y que mi hijo pueda ser libre al decidir si sigue el camino de Dios y nosotros inculcaremos como pase el tiempo mija. ¡Gracias! 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 afirma para que estamos es una tradición para que se hace acá por mis padres que les gusta eso y vengo igual josé luís martínez coronado se llama josé clemente martínez y mi mamá se llama raymunda coronado les mandamos saludos y arriba matamos compadre estamos y acá andamos comer más amigos de aquí del incado ya primero aquí ustedes en casa aquí es andy le quiere pasen las fiestas oiga algo que nos puede decir de las fiestas de la santa cruz no pues está muy bien también la fiesta se ha estado muy bien es decir que mejor que ningún año aparte a pesar de que las pandemias estuvieron un poquito fuertes pues mire nomás ahorita ya como quiera la gente ya salió oiga no pues todo ha estado muy bien en orden y ya está muy bien la fiesta bonita como se llama usted perdón aurelio gómez don aurelio gómez y bueno un saludo para ya tiene gente en la unión americana de allá vengo también y quién se quedó por allá familia suya toda mi familia mis hijos los saludos para todos mis hijos que andan por allá para el norte que se cuiden mucho porque luego a veces hay peligro en el trabajo como en el camino y como dicen a ustedes sus hijos aunque ya no sean unos niños los sigue cuidando como si fueran niños así es así les mandamos saludos a todos ellos ya que andamos desde el incado ya que bueno gracias gracias compadre por eso me viene al momento preciso a comparir cómo estamos nuevamente miren aquí estamos en la vez pasada cabalca cabalgamos de allá para acá caminamos ya para acá de la loma desde la loma aquí y pues como se llama hay cuenta que estamos con ser requerido pues unas palabras para la gente que viene de fuera ok les agradecemos a todo el público lo que nos está acompañando y que estaba presente aquí con nosotros que todo el tiempo se ha hecho esta fiesta de no de ahorita de años que la hemos vivido yo soy un danzante que realmente lo hacemos por devoción y nos gusta estar aquí presente y le damos mil gracias a todo a todo el público que nos ha ayudado para recaudar fondos para esta fiesta y esperemos que todo el tiempo nos sigan apoyando para seguir adelante claro que sí y pues bueno hoy lo tengo también usted como dice danzar aquí estamos mi compadre para que carmelo donde está carmelo regla camina que era y me voy a cantar y otro tenga hasta justo ahora para el primer de julio ya estamos estamos unidos ya digo compadre me compadre bien saludador y siempre es mi compadrito y ya re porque nos alcanzan a recomendar que estamos saluditos y bueno que le seguimos a todos y hay otra vez vamos a darle para arriba hay que darle igual y a ver si nos toca suerte de encontrarnos en el camino y volver a pasar la misma historia primero dios primero dios ahí estamos compadre un saludo para mi hermano que se encuentra en este yeme colorado para donde para yeme colorado que se encuentra mi hermano ubrallido de quena bueno pues le mandamos saludos hasta por allá compadre este es el sismo de julio y ya estamos allá hoy nomás ya dijo para ganar por los dólares compadre pues oiga como ve aquí usted no de los libros usted que viene siendo ahí en la danza pues ahorita sería el capitán de la danza capitán ahora sí que pues usted va a ser el indicado a ver y ¡Vamos! 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 Hay unas, para la calor unas buenas desviedas mi compadre ¿cómo se hace usted? José José mi compadre José, mira que yo he preparado estas... ahora si que micheladas ahí y mi comparito echas una coronita bien helada, compadre Saludos, ahí estamos, compadito nos mandamos ¿Y qué está tomando, compadre? También una mecheladilla ¿Es dos litros esa? Es la más chica ¿Es la Dumbo esa? No, está bueno, oye nomás, acá estamos Sigue en las fiestas, sigue llegando gente Siempre he dicho en seis años, lo bonito de las fiestas Sean patronales, boas o quinceañeras, miren nomás, reactivan la economía Y eso siempre va a ser lo más bonito de todo también Para Colorado, mi hermano Israel Hernández, los primos Benigno Hernández Muchos saludos, que se cuiden mucho Muchas gracias Y aquí el que está mal pasando con esa vía fría Mal pasándonos con una coronita bien fría ¿Cómo se ve usted? Juan Hernández Bueno, aquí estamos, sigue nomás A refrescar ladito porque la fiesta sigue Ya están listos los chavalones, se están a bailar, miren ¿Quién es José? ¿Es el jefe? ¿Es el jefe? ¿Es el capitán? Ah, el capitán Acabamos con el capitán, mira, el capitán se llama José ¿Es el capitán José? ¿Sí? La verdad es que deciden quién sí y quién no, eh Ayer lo que decía José, yo quiero ser la mula José, yo quiero ser el torre Ahí es lo que deciden, miren Bueno, traiciones No, 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 no Todos a la orden del capitán de José Mira, allá está José Es el capitán del equipo aquí De los lanzantes de a caballito Miren los chiquilines, eh Bueno, tabuela Este es lo bonito, parte de las tradiciones Que no se acaben, que sigan Es bonito ver estos danzantes tan pequeños Pues usted va a ser el indicado de cuenta que nos diga De qué consta por sí la danza de a pie Porque ahí viene, este, ahora sí que hay descifras Cómo están ahí, este, hay patriarcas, ¿verdad? Pues sí Capitanes y bueno Bueno, sería el monarca, los dos capitanes Ajá Ahorita pues sería el monarca porque pues igual Estoy cubriendo el puesto de mi hermano que hoy no se encuentra Pero ahorita lo estamos haciendo, o sea, yo Y este chavo que tengo aquí es el capitán Pero, y en cuestión de caballito Pues también el de enfrente son los dos capitanes Los que siempre están bailando al frente ¿Y las muchachillas que andan de blanco? Son las malinches Las malinches Las malinches que traemos nosotros Por parte del grupo de danza, de danzantes No de caballito Y es la danza que usted ve Es la danza aquí de la Encada, ¿verdad? De la Encada Es la encada La danza sí Es de aquí de la Encada ¿El Encada está bueno? ¡Muchas veces para todos! ¡Para todas las familias, Jómez! ¡Muchas veces para todas las familias, Jómez! Oiga, ya no piste tanto Y esta traje hasta de dos ¿Quién fuera usted? Ya lo dejaron atrás, mirá Ya lo dejaron atrás, mirá ¡Muchas veces para todas las familias, Jómez! ¡Gracias! 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 Si ellos vienen de la ciudad de Camotero, de aquí de Tamaulipas, a disfrutar la danza, porque son originarios de aquí también. Si se gusta entrevistarlos, pues también, para que ellos les expliquen bien. A ver, compañero, ¿aí de cada año se dejan venir? Pues cuando podemos ir, gracias a Dios, si ahora pudimos, venimos a traer al jefe a disfrutar. ¿Usted también fue a un anzante? ¿Usted también fue a un anzante? No, yo no. ¿Perdón, no dijo que venía? De Camotero. De Camotero, de aquí de Tamaulipas. ¿Dónde queda, compadre? A un lado de Ciudad Mante, Ciudad Mante, Tamaulipas, parte del municipio. ¿Usted es un originario de ahí? Ah, sí. No, me falla. Yo soy de allá, yo nací ahí en Mante, pero, pues, vivo en Victoria. ¿Cómo ve, don? ¿Qué le parecen las fiestas? No, pues, agradables, muy, 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 muy bonitas las fiestas, me gustan mucho. ¿Usted es originario de aquí? Era. ¿Era? Sí. Ya se lo llevaron para allá. Todavía por el Bernal, en Mero, alrededor del Bernal, ahí vivo, pues, ahí. ¿Y ya cuándo tiene por allá? Ya, pues, ahorita tengo vivo como unos 60 años. ¿60 años? Sí. Pero como quiera no deja sus terruños por acá. Es cuando, cuando se olvida uno aquí de sus terruños. Así es. ¿Viene de nuevo? Está bueno. Sí. Pues, contentos de que esté por acá y, pues, disfruten la fiesta. Y, pues, aquí estamos. Y ahorita, si se interrumpe otra vez, le da un bastonazo para que ya no se enterreta. Mi compadre, el saludador, la vez pasada me hizo el paro, me llevó a andar una bicicleta y nada más había el monillo por allá entre la tierra. Y, bueno, ahora sí vamos a darle aquí a mi compadre. Un saludo nuevamente. ¿A quién, compadre? Aparece para todo, a la familia Juárez, aparece para la Camero de Requena. 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 ¿Y en julio se van para allá? ¿Para qué? Para Juto Tegas. ¿Pero para agarrar qué? Cinco de media. Los besos, a puros dólares. ¿Y quién fue la Lire? De dos, y así anda siempre con mi compadre. Está bueno, ¿cómo estamos? Ahí estamos, Dios los bendiga. Ahí está, disfruten la fiesta y ya nos alcanzan. La tinta, comadre, es una puta. 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 Y acá está mi compadre que va llegando ahorita y alcanzó silla, mire. Compadre, usted de aquí también es danzante, ¿verdad? Sí, también es danzante ¿De a pie o de caballo? A pie ¿Y por la raza que está aquí que le gusta la danza y que se gustara danzar, es difícil o no, compadre? Sí, a la vez sí, porque pues es cansado, ¿verdad? Sí, se esfuerza uno para... ¿Estuvieron bailando todas y de ayer desde cuándo? ¿Desde a qué les saqué? Sí, como a las... ¿Qué serían? De las seis, hasta las una, una y media por ahí más tardar Bueno, pues aquí andan mis compañeros, como les digo, de pie y de a caballo Y eso es lo bonito, que no me dan las tradiciones Bueno, ándale pues, hasta trae, trae salud para la raza Y no crean que es porque también ellos bailan y se avientan su, ¿cómo se llama? Su traguito y ahorita para... ya disfrutaron, ya bailaron, ahora va a disfrutar un rato la fiesta Y pues acá estamos, Dios los bendiga mucho Y presa la calor Ándale pues y arre porque se alcanza ¡Gracias! 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 Pues como vieron por ahí los chiquitines, eh La danza del caballito de niños Muy bonito, las tradiciones pues cuando van a terminar Mientras allá dicen trascendencia, todo sigue Y pues es lo bonito Ahora sí que por ahí vemos al pequeño José Es que le gusta para unos ocho, nueve años Y es el capitán de ahí de la danza, del caballito Y pues bueno, ahí sí nos tocó un poquito el sol más fuerte Pero hoy va a estar más que nada aquí Va a ser lo que, como por ahí platicábamos Va a ser danzas Luego va a ser ahí, porque dan las cuentas De todo lo que se gastó y todo lo que pasó Y agradecimientos Y después vamos a ir hasta allá Hasta el cerro que está por allá, miren Caminando Yo voy a aventar el dron también, pero Tengo que caminar hasta allá Hasta allá nos vamos a ir desde aquí Y pues sigue llegando gente Está un poquito caluroso ahorita Pero bueno Ahí ven las muchachas hidratándose, miren Por acá en la encada Está bueno el sol, ¿verdad? Y aquí Todos los caballitos Y sigue la danza de los niños, miren nomás Qué chula, aquí estamos desde la encada Aquí seguimos desde la encada Guadalcasa, San Luis Potosí Fiestas De la Santa Cruz Ahora sí que contentos Saludos a todos por allá Les mandamos saludos por allá A la gente que hizo posible que Por ahí le mandamos un saludo a la gente Que por ahí Al señor Víctor Jaimes Jesús Ramos Felipe y Jesús Valerio Silverio Hernández Por ahí también le mandamos saludos Muchas gracias por tres Por ahí le mandamos un saludo a la señora Marisa Pata Que también cuando ya te hablemos A la señora por acá Saludos La vimos aquí ando activa desde bien temprano Ahorita por aquí la vamos a saludar también nuevamente Y por ahí el señor Enrique Sánchez Que por ahí Omar nos dijo Van a salud muy especial a mi compadito Enrique Sánchez De Estadalas, Texas Que es pilar de estas tradiciones Y pues bueno Muchas cosas que pasaron Muy emotivas, muy padres Esperemos que disfruten este video Compártanlo Y hagan red porque nos alcanza Gracias por ver el video Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!